Señores, un momento. Señores, le vamos a preguntar también qué le parecen las fotos de la secretaria del trabajo que salieron virales. No te pares ahí. Él puede. Señores, el representante de Georgie Navarro, Jorge Navarro, saludo, buenos días. Georgie, ¿cómo tú estás? ¿Qué está pasando, Georgie? Buenos días, no sé si me ven. Déjame ver, déjame ver. Te estamos viendo, te estamos viendo. Bueno, ahora mismo te estamos escuchando. No lo creo, pero está bien, vamos para adelante. No, no, ahora nos vas a ver, ahora nos vas a ver, Georgie, buenos días. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Georgie? ¿Estás bien? Buenos días, un placer estar con ustedes aquí. Me levantaron, pero estamos aquí. Mira, Georgie. Pero mira, te ves bien. Te ves muy bien, Georgie. Te ves bien. Hoy estás maduro, hoy estás amarillito, pollito, bien chévere. Amarillito. Oye, primero, antes de que nos cuentes de lo que pasó ayer, que ahora todo el mundo está vacilando que tú eres Capitán América. ¿Por qué? Por la mascarilla de las estrellas, de las estrellas 51. Déjalo en paz. ¿Estabas ahí en la mascarilla tuya, la estrella 51? ¿Sí? Bueno, sí, es una mascarilla que me regalaron y lo utilicé ayer, me combiné con la corbata y todo. Tú sabes que esa es la nueva moda. Ahora hay que combinarse con corbata, mascarilla, y pañuelos. Eso lo aprendiste de Jorge Rivera Nieves y de Ivonne Soya, que se combinan todos los días. Ahora tú te combinas bien chulo. Tú lo he escuchado, que él llama siempre igual por la mañana. Claro, claro. Oye, Georgie, te pregunto, ¿qué te parecieron las vistas ayer? ¿Qué no? Claro. Tú lo sigo ahora preguntando. Y ella pues, al final, cuando tú concluyes y ves la vista del interrogatorio Juan Oscar, ella no tenía la autoridad, ella seguía instrucciones, cuando en la práctica era todo lo contrario. Ella ejecutaba, ella mandaba, ella sacaba, ella movía, ella hacía todo. Por eso es importante terminar las vistas, la investigación. Hay que esperar que venga Juan Maldonado, que viene el martes, que es la persona que fue contacto de IPEX, el que dio la cara para el contrato de 38 millones, de un millón de pruebas, donde se le adelantó los 19 millones. Ese testigo no va a ser vital, porque entendemos que debe de indicar quién lo llevó allí, quién era su contacto, por qué llegó, por qué fue tan fácil el que se le desembolsara 19 millones, cuando hay gente que todavía no ha podido tener los fondos de desempleo, de los 500 dólares, entre otros. Pero ayer en el programa de Jay Fonseca, de los Rayos X, explicaron que la Junta de Control Fiscal le dijo, tiene ciento y pico millones, puedes usarlo de emergencia en estos momentos, como entiendas, y por lo de la pandemia. Pero ahora mismo tenemos billones para el Departamento del Trabajo y no se ha dado. Te estoy diciendo, esa semana antes de cuando se pasa esto del contrato, en ese momento. Es correcto. Sí, eso va a ser. Están los fondos disponibles. Estaban ahí los chavos. Están los chavos, es como se ha comentado, nadie esperaba que esto iba a ocurrir de esta manera, de que todo Puerto Rico cesara, de que no existiera una fuente de empleo, y el cantazo de gente llamando a nivel de las redes, las redes prácticamente se han caído. Sí, sí. O sea, que entonces... Pero no hay excusa, eso no es excusa. Yogi, exacto, para hacer las cosas de forma correcta, tú puedes entonces determinar que la señora Longo, ¿verdad? La secretaria de Salud Interina, sí tenía razón en decir que entonces ella le iba por encima en muchas de las decisiones y que ella se sentía incómoda trabajando con ella. Claro, eso es correcto. Tú estás adelantando ya tu opinión antes de que se dé la... Lo estoy concluyendo, por eso es que uno tiene que ver quién de todos... Te voy a regañar, Yogi. ...quien que no está diciendo la verdad. Cuando tú tienes puntos encontrados... Después nos piden este audio. ...que no concuerda a lo que dicen, pues tienes que ir atando a cabo cuando tengas evidencia que sustente quién dice la verdad, por eso es importante esperar al final de la pista. Usted, en el caso del presidente de la comisión, tenía videos en donde sustentaba de que ella sí estaba en la reunión cuando ella les dijo a ustedes que no. Claro, sí. La pregunta... Por eso es que se ha podido corroborar con videos. Por eso. ¿Ahora de esa reunión o de otra reunión? De esa reunión. ¿Están claros que era esa? Sí. ¿Cómo tú lo sabes que era esa? Porque ella lo mencionó, se la entrevistó ayer. Y le dijo que no. Y ella dijo que no. No, pero ella dijo que la llamó la Longo y le dijo... Sí, ella fue citada, lo dijo que sí. Que no estaba a las ocho y media, que llegó más tarde. Y llegó después, lo dijo. Sí, que llegó después, pero... Sí, ella dijo que sí. Escucha, pero espérate, escucha. Sí, que llegó después, que no llegó en el momento que se le estaba citando. Pero cuando hay tantas personas que dicen que sí, que ella era la que autorizaba las compras, la que llevaba la ONU. Claro, que llegó la RON después, sí, fue verdad. Tú no puedes decir que esas cuatro personas estaban mintiendo y ella no. Sí, sí. Mira, Georgie, yo no... Pero fíjate, ese fue el momento en que ella lloró. Deja de estar vacilándote porque cuando lloras una mujer te estás vacilando eso. Yo no estoy vacilando, yo lo que estoy diciendo... No, 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 no. Ella le dolió. Obvíjate de que sea mujer. No, 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 no. Obvíjate de que sea mujer. No, pero como es el momento que se utiliza siempre. El problema no es ese. El problema es que si tú haces las cosas mal y después te ponen a estar llorando... Tú estás adjudicando, ¿ustedes de la Comisión de Salud? Óyeme, yo he escuchado los testimonios. Yo he escuchado los testimonios. Lo que está pasando y sí te puedo decir... Hasta ahora no se ha probado directamente nada. Óyeme, la única persona que está diciendo las cosas de forma contraria a todo el mundo es ella. Se ha probado... Vamos a creer a ella porque lloró. No, no, no. Por favor, Red. Pero se ha probado que ella es culpable. Se ha probado. A nivel de justicia no. Pero, Pati, sí. Tú no puedes decir que es culpable porque... Claro, yo no he dicho que es culpable. Lo que dice hasta ahora. Yo lo que te estoy diciendo es que hacen las cosas de forma incorrecta y después... ¿Quién hace de forma incorrecta? La gente. ¿Qué es tú o la gente? La gente. Y después empiezan a llorar. Mira, Georgie. Regáñala porque ella ya está adjudicando. Que no, que no. Ya ella adjudicó. Georgie no va a hacer lo que tú le digas. Georgie tiene su propio criterio. Eso es importante. Cuando yo los escucho a ustedes discutir los puntos... ¿Viste? Es lo que piensa la gente. Quiere decir que han estado al tanto de las vistas. Claro, porque te quiero ver. Yo pongo las vistas para verte a ti como Capitán América. Pues yo no. Yo las pongo para informarme. Pues yo me informo viendo a Georgie. Entonces está Capitán América sentado ahí. Mira lo que se fijó. En la mascarilla tuya. Y te voy a decir una cosa. Rodríguez Aguiló, a ti, te tiene envidia. Porque tan pronto tú saliste con la mascarilla Capitán América, él se la puso también. Yo creo que... Rodríguez Aguiló. Capitán América, ¿te diste cuenta? Sí, es verdad, es verdad. Mira este, Georgie, Georgie. ¿Viste las fotos de la secretaria del trabajo de Brisa? No, no te pares ahí, Georgie, no te pares ahí. Yo dije que esas fotos no voy a ver. Yo no... Georgie. Muy bien hecho, Georgie. Mira, te las voy a enviar por WhatsApp para que no las tengas que ver en otro lado. Muy bien hecho. Mira, Georgie, mira lo que dice la gente. Nuestro WhatsApp no va a salir en ningún lado después. No, 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 no. Dice, mira, Red, eso no es adjudicar, eso es analizar. Ah, sí, claro. Y cada cual analiza... Georgie, cada cual analiza como quiere, ¿cierto o falso? Dice que fue lo que ella dijo, que estuvo 20 minutos y el video sale dos horas. ¿Sale dos horas? Exacto. ¿El video lo pusieron dos horas? En el video sale dos horas, el video que ellos vieron. ¿Y ella está las dos horas en el video? En el video, sí. ¿Y ella dijo que estuvo 20 minutos? ¿Tú dijiste que no estuvo y estuvo? Sí. ¿Tú dijiste que ella había dicho que no estuvo y dijo que sí? ¿Que estuvo 20 minutos? ¿Esas vistas es por lo que tú te dicen por ahí o tú la estás viendo o la estás escuchando? Ah, que no te contesto porque no me da la gana. Ah, yo, porque no estás escuchando nadie, es lo que te dicen por ahí. Escucha, Georgie. Yo sí las escuché. Yo las estoy escuchando, re, no me pongas brudas. ¿Y por qué dijiste que ella no dijo que no y lo dijo que sí? Escucha, Georgie, ¿qué tú dices? Ajá. Que fue casi siete horas de vista. Ayer estuvo largo, estuvo largo. Hace cinco horas y media. Estuvo largo, estuvo largo. Hace cinco horas. Fue largo, pero... ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que busca la comisión realmente? La investigación surge ante el desembolso de 19 millones, de unas pruebas, de un millón de pruebas y un desembolso de 19 millones, costó 38 millones. ¿El por qué se hizo tan rápido en cuestión de días? Eso es lo que busca la vista realmente. Y por qué nunca se logró el que las pruebas llegaran, gracias a Dios, que el dinero se quedó en el trámite bancario y nunca se desembolsó en las cuentas del contratista. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están buscando eso o ustedes están buscando el probar de que durante la gobernación de Wanda, Wanda ha trabajado con un sistema en donde paralelamente tiene a dos personas en el departamento, igual que en Fortaleza, con los mismos poderes? Eso se puede hacer. Y yo le te lo voy a explicar. Pero, Red, déjame preguntarle a Georgie. Está bien, pero es un paréntesis. Dios mío. Este es un programa, tú puedes hacer paréntesis. Está bien, pero deja que él conteste, para nosotros lo tenemos a él. Él va a contestar, pero yo hice un paréntesis. Georgie, está mal que yo haga un paréntesis. Tú me vas a regañar, tú eres el invitado. Esa discusión entre ustedes yo la respeto. Ahí está. Hay quien, hazle caso al invitado. Si a él no le molesta. ¿Por qué? ¿Por qué a ti te molesta? Porque siempre te metes. Dale, Georgie, dale. Lo que acaba de indicar, David, se ha salido a los públicos luego de que han ido a deponer personas que trabajaban en Fortaleza y en el departamento de salud. La pregunta es, ¿eso es correcto? Bueno, ¿legal o correcto? Eso está correcto. Ajá. Te tener dos, darle en la misma labor a dos personas, tú lo puedes hacer. Eso no es legal. Acuérdate que la orden ejecutiva que le da potestad al subsecretario de la gobernación y al secretario de la gobernación surge cuando estaba Zoela Boy. ¿Por qué surge esa orden de parte de la gobernadora? Para darte el cuadro claro. Zoela Boy había dicho a principio de noviembre del año pasado que estaba con Pedro Pierluisi. Ahí es que la gobernadora hace una orden donde le da la potestad a la segunda. Pero eso lo hizo Ricardo Rosselló. Eso fue Ricardo Rosselló, eso no fue... Porque lo hayan hecho otras personas. La pregunta no es que esa. Ricardo Rosselló hizo eso en el 2017. La pregunta es, ¿eso está correcto? ¿Está correcto? En la práctica no está correcto porque si tú tienes un secretario de la gobernación... ¿Es legal? ¿Por qué Ricardo Rosselló lo cambió? ¿No le puede dar los mismos poderes de su secretario? Eso estaba desde Ricardo Rosselló. Está bien, pero porque sea una... No, estás equivocado. No, pero a ver que me te voy a buscar. Pues te invito a que escuche el control remoto y que escuche la explicación. Porque sea una práctica, porque sea una práctica que se haya establecido y nadie haya levantado la bandera. Te dice que es legal. ¿Pero por qué tú dices que es legal? Porque tú puedes darle unos poderes a una persona y otorgarlos por orden ejecutiva en ese momento. No, 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 esa no es la legalidad. El hecho es que tú tienes una posición en un lugar y tú estás poniendo a otra persona desde otro sitio con las mismas autoridades. Ajá, tú le puedes dar más potestadas a una persona abajo. No, porque para qué tienes esa persona ahí. Tú lo puedes hacer. No. Mira qué sencillo. Es como si en la X tuvieses dos controles. Tú en un lado y debí en otra. Hello. Ajá. Sí, sí, ha pasado. Yo antes tenía... Yo he hecho programas con dos controles. Eso ha pasado. No, no, no. Frank y yo teníamos dos consolas. Claro que sí. Con los mismos botones, con las mismas cosas. Bueno, éramos... Podía tirar unos sonidos igual que yo acá y lo mismo. No, no. ¿Por qué no? No, es como si el presidente de la X... Ajá. El jefe que está en la entrada, tuviese otro al frente de él. Ajá. No, él es el presidente, él es el dueño. Está bien, pero el vicepresidente puede ser que a la larga nunca mejor que el presidente. No, no, no. Y eso pasa... Re, lo que pasa es que tú estás dándole doble remuneración por la misma posición a dos personas. No, porque ya la subsecretaria... Eso no es legal. La subsecretaria no va a cobrar más poca que a más. No, 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 no. Es lo mismo. Es la misma función. Exacto. Por mil pesos menos. Pero... Pero... Estás pagando a dos personas por las mismas posiciones. No, porque si tú ves que la persona de arriba... Tiene las mismas facultades, Re. Bueno, Dedy, hay muchos supervisores que no están haciendo el trabajo y ponen una persona abajo a hacerlo. Son dos cosas diferentes. Es lo mismo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 pero es que lo puedes decir así en la política, Re. Oye, me te estoy diciendo lo que es ilegal y lo que no es legal. ¿Es ilegal que ella pueda hacer ese trabajo, Georgie? No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Pero... Ajá. Pero quien estableció la orden fue la gobernadora Wanda Vaz, que no fue Ricardo Rosselló. Pero Ricardo Rosselló otorgó esa posición, Georgie. Óyeme, te lo voy a buscar. Ayer lo explicaron en Los Rayos X. Lo explicaron con calma. Y te voy a decir más, en Ferdinand también lo tiraron ayer jugando a pelotadora. Lo explicaron bien clarito. Mañana jueves, que voy a estar, si estoy ahí, te voy a llevar la orden para que veas quién hace la orden. No, aquí, si viene para acá, tiene que traer desayuno. Se llama duplicidad. Estoy claro, Teddy, eso, pero no es ilegal. El que una persona le dé más responsabilidad es mientras está funcionando. No, pero es que tú no le puedes pagar a dos personas por hacer lo mismo. Es que, perdóname, es que le estás pagando por su secretaria. Le estás pagando por hacer lo mismo porque le estás dando los mismos poderes. Le estás pagando por hacer lo mismo. Teddy Romero, le estás pagando lo que vale la posición de su secretaria. De que haga las cosas de secretaria, eso pasa en todos los trabajos. Le estás pagando. Y eso no es nuestro problema. Si la persona está desde Fortaleza haciendo el mismo trabajo que la secretaria de Salud, le estás pagando a dos personas por hacer lo mismo. Bueno, bueno, bueno. Dímelo. Cuando estaba Ricardo, no sé yo, el secretario de la gobernación era Ricardo Yerandi. No había un subsecretario con los mismos poderes que Ricardo Yerandi. No había. Y ya había un subsecretario. Y ya había un subsecretario. Pero había un subsecretario cuando estaba Yerandi. Siempre hay uno. Sí, hay un subsecretario. Y había un subsecretario. Y si él hubiese hecho cosas de Yerandi, ¿lo hubieran regañado también igual? Claro, porque no lo puede hacer. Ese es su asistente. De día, el asistente puede hacer cosas que la otra persona no lo haga. Con la supervisión del otro. Hoy lo está haciendo viejito. Con la supervisión del otro. Hoy viejito es el productor del programa y lo está haciendo. Con la supervisión de Angel. Pues, pero. Pero ese es su jefa. Pero lo hace. Pero no va por encima. Bueno, ella hizo cosas por encima, Georgie. Hizo cosas por encima, Georgie. Claro que sí que hizo cosas por encima. ¿Es legal o es ilegal? Es la pregunta. Firmó contratos que no autorizó su jefa. ¿Es legal o es ilegal, Georgie Navarro? Tú le dices, tú le dices a última palabra. Tú eres representante aquí. No es, no es ilegal. Ah, pues está bien. Pero no es lo propio. Porque le estabas quitando la facultad al secretario de la gobernación. Claro. Ya a mi caso lo puse ahí. Claro. ¿No es ilegal? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿No pueden decir nada si no es ilegal? Vamos a ver. Fue politiquero. Fue politiquero. Mira, Georgie. ¿Cuánta gente en tu oficina hace cosas que no le tocan? ¿Y le tocó al jefe? No es ese. No quites el punto, Red. No es que no le tocan. El punto es. Estoy diciendo eso. No, está incorrecto. Quiero una orden ejecutiva para darle los poderes a la subsecretaria porque Zoé Labo, el que era la secretaria de la gobernación, indicó en noviembre que estaba con Pedro Pierluisi para el gobernador. Gracias. Como banda iba a correr. Bueno, ahora mismo todos ustedes en la comisión están con Pierluisi. Y eso está mal. Y nadie los ha criticado. Y eso está mal. Y eso está mal. Georgie, ¿tú estás con Pierluisi ahora mismo? ¿Y qué pasa? Volvemos a la misma. ¿Te hicieron algo? A la politiquería. ¿Te hicieron algo? Ok, tú estás con Pierluisi, lo has dicho públicamente. ¿Te hicieron algo por tú decir que estás con Pierluisi? No. ¿Entonces por qué lo hicieron con ella? ¿Y por qué lo hicieron con ella? ¿Y contigo no? Porque ella no quería firmar los contratos de los Amigos de la Alma. Y a Georgie le ha acusado de que tiene Amigos de la Alma y a todos ellos que tienen familiares y todo. Pero ella no quería firmar los contratos. ¿Cuántos representantes tienen familia en el Senado y cuántos en el Senado tienen familia en el representante? Pero también siga apoyando la ilegalidad y lo que está mal. No, no, yo estoy diciendo eso. Sigue apoyándola. Para, para, para. Sigue apoyando a Wanda que está bien hecho. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Tú estás diciendo que está bien hecho. No, no, no. Estoy diciendo que pasa. Y que lo que Wanda está haciendo está bien hecho. Estoy diciendo que pasa. Georgie, yo dije, yo dije algo que fuera ilegal. De lo que yo dije. No, pero estás apoyando Wanda. Tú estás diciendo que es ilegal. Está apoyando a Wanda, ¿verdad que sí? Yo no estoy apoyando a Wanda. Es verdad que sí, Georgie, que lo está apoyando. Yo estoy diciendo que. Está diciendo que sí, que lo hizo bien. No, no, no. Discúlpame. No, no. No, no. ¿Qué, qué? Exacto. Te estoy diciendo que no es ilegal. Y que está bien hecho. No, no. Yo no dije que estaba bien dicho. Que está bien hecho. ¿Cuándo yo dije que estaba bien? Desde que empezamos aquí. No, señor. Yo dije que eso ha pasado. Que eso se hace en la época de Rosselló. Que está bien hecho. Mira, Georgie. Muestra el audio. Muestra el audio. Georgie, Georgie, Georgie. ¿Tú estás con Pierre Luisi? ¿A ti te han hecho algo por eso? No, claro que no. Es más, todos los que están en la comisión, todos esos grupos que están contigo, todos están con Pierre Luisi. ¿A ustedes les han hecho algo? No nos han hecho nada. ¿A todos? Ah, ¿y por qué se lo hicieron a la otra? ¿Y por qué se lo hicieron a la otra? Pregúntale a Wanda. ¿Por qué se lo hicieron a la otra? Pregúntale a Wanda. Georgie está allí. ¿Pregúntale a Wanda? Georgie está allí. ¿Dale? ¿Ella es la que te puede contestar? Te quiero, mañana te veo, Georgie. Cuéntate bien, ¿ok? Cuídate, Georgie.